Cuando el doctor nos contó que no podíamos tener hijos, mi mujer me dijo, no puede ser. Adoptar un hijo es parecido a un largo embarazo. Noches en que no puedes dormir, ansiedad, antojos y una larga espera. Por suerte hay información para adoptar. Todavía recuerdo el día en que supimos la noticia. Estábamos esperando un hijo. Ser parte de tu día es lo que nos mueve. Banda Alcha, Televisión Digital y Telefonía. Es tiempo de estar juntos. Es tiempo de Telmex.